La directora del DIF estatal, Silvia Elena Parrao Arceo, dio a conocer que el asilo de ancianos está al tope máximo de su capacidad. Ahí se hospedan 80 adultos mayores y se atienden a 25 a través de la estancia La Alegría de Vivir, donde también se realizan diversas acciones para concientizar y prevenir el abandono, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los abuelitos. Nosotros atendemos, en cuanto al asilo de ancianos, tenemos 80 adultos mayores y dentro de todas las estrategias como la Alegría de Vivir y el Centro Integral estamos atendiendo alrededor de 25 adultos mayores. El asilo de ancianos ahorita está en su capacidad máxima, que son 80 viejitos. Con los familiares a través de una mediación familiar y de hacerles entender de la importancia de que tengan a sus adultos mayores en casa. A esas edades la gente se deprime, se siente muy sola.